Al poco rato, Pinocho se quedó cansado y quiso volver a su casa con jefete. No, Pinocho, nos está yendo muy bien en el circo. No puedes abandonarnos ahora que las ventas están por el cielo. No, 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 no te puedes ir todavía. Ven, Pinocho, ven para acá. Pero como el dueño del circo insistía en quedarse con Pinocho, Pinocho se puso a llorar. Ven, ¿qué es esto? ¿Por qué está llorando Pinocho? No, me va a tocar que encerrarlo porque no soportaría que se me fuera la estrella principal. Ven, quédate aquí encerrado en el circo. Pinocho comenzó a llamar desesperado a Pinocho. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Inmediatamente Pinocho apareció. Y le dijo ¿Qué pasa Pinocho? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué te encuentras así tan triste? Me encerraron unos mareantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa historia tan bárbara? Cuéntame, cuéntame más. Inmediatamente la nariz de Pinocho comenzó a crecer. De pronto apareció su hada madrida. Pinocho, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en el colegio? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pinocho, vos te estás haciendo la nariz. ¿Te estás llorando? No, no. Pinocho, tu padre Llepejo está muertes. Y salió desesperado al mar a buscarte. Pinocho, te dejaré irme para que vayas a buscar a tu padre que está desesperado. iba hacia el mar y una ballena se lo ha trabado. Acabada de decir estas palabras, Elgada se retiró y Pinocho salió acompañado de Pepe Grillo a buscar a su padre, Yepé. Cuando iba a buscar a su padre, se encontró con una niña en el camino que se dirigía al país de los juguetes.